Buenas, mi nombre es Paloma, soy parte del proyecto de la Feria de Fotolibros de Mendoza y queremos aprovechar esta oportunidad para contarles un poquito de qué se trata este proyecto que comenzó en el año 2016 cuando con un grupo de amigues que compartíamos proyectos fotográficos de distintos tipos nos dieron ganas de crear un espacio de encuentro y de intercambio alrededor de las publicaciones fotográficas que era algo que veníamos indagando de a poquito y veíamos que había mucho potencial acá en Mendoza y sentíamos que no había un espacio específico de circulación así que decidimos emprender ese proyecto que tiene varias áreas. El proyecto de la Feria funcionó durante cuatro años consecutivos desde el 2016 hasta el 2019 generando encuentros, un encuentro anual de tres días de duración en donde todas estas actividades y estas áreas estaban funcionando, las hemos hecho en distintos espacios culturales de la provincia, algunos independientes autogestivos, otros en vinculación con espacios culturales de la provincia o de los municipios y bueno hemos tenido la oportunidad de tener a muchos fotógrafos de acá de Mendoza compartiendo su trabajo, algunos colectivos, a gente de otras partes de Argentina, fotógrafos de distintas partes de Buenos Aires, de Rosario, de Bariloche, de Tucumán, también de algunos países como Paraguay, Chile, de varias partes de Chile así que bueno ese fue ha sido un poco el el motor y el interés de la feria siempre como generar la circulación, el intercambio, compartir, ver qué pasa con las publicaciones fotográficas y bueno después nos tocó la pandemia, la cuarentena como a todes y el proyecto quedó un poco dormido pero bueno este año nos volvimos a encontrar con ganas de bueno de hacer algo con todo el material que tenemos porque tenemos una gran librería y una gran biblioteca que ha estado bastante guardada y dormida estos años, el año pasado pudimos un poco reactivar la librería, así nació Guarida librería que es como la pata de la librería de la feria funcionando de alguna manera un poco más autónomamente y participamos en la feria del libro de Mendoza, este año lo vamos a volver a hacer y bueno nos dieron ganas de generar este reencuentro a través de los libros y específicamente a través de los libros de nuestra biblioteca, la biblioteca latinoamericana que tenemos, es como un tesoro muy bonito porque tiene publicaciones de todo tipo, de fotógrafes icónicos y muy importantes históricamente y también muchas publicaciones de acá, muchas publicaciones emergentes autopublicaciones, fanzines, hay de todo y nos parece que es una instancia como re linda para reencontrarnos después de todo este par de años que no nos hemos visto y que los libros han estado guardados como que sean la excusa y el impulso para volver a encontrarnos, así que bueno ahí va la invitación para este sábado 27 de agosto a partir de las 17 horas vamos a estar en el espacio fotografías de ningún lugar que queda en la calle 20 de junio 847 del barrio bancario de Godicruz que fue la sede de nuestra primera edición de la feria de fotolibros a la por el 2016 así que es también especial volver a ese lugar donde vamos a tener la biblioteca abierta así que pueden pasar a ver libros, a charlar, a hacer alguna fotocopia, alguna impresión, alguna escaneada, algo se va a armar ahí, la entrada es libre, gratuita y estaría buenísimo que se acerquen todas las personas que tengan interés en la fotografía, se dediquen a la fotografía o no, o les gusten los libros también y encontrarnos ahí Música 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 ¡Gracias!